...contra Fox... Fox Yoshi Fox Yoshi, excelente Beto dice, sí, sí Ah, ok, sí Pues sí, realmente, ahorita que vi al Yoshi en dobles Bueno, Yoshi es un personaje bastante bueno En general, no solamente en dobles Aunque yo personalmente en dobles no me acomodo mucho con él Realmente siempre prefiero usar a Greninja Y obviamente a Claude porque pues es Claude Si Claude es Claude Si no estás jugando Claude en dobles, no estás jugando a ganar No estás jugando a dobles realmente No estás jugando a dobles exactamente Entonces pues, o sea, Yoshi tiene muchas, muchas herramientas para ayudar a los personajes Los Yard, lo que es el forwarder Precisamente el jueves vi a Art y a Elvis creo Que llegaron a la Grand Final Y lo hicieron muy bien realmente Les ganaron, creo que Sergi y Levi Pero igual jugaron bastante bien Vamos a ver un poquito más el forward troll de parte de Fox para tener control Se iba a ir por todo este Beto, eh Sí, definitivamente Ella estaba yéndose por el forwarder A ver si lo clavaba Y mira lo que tú dijiste, doble mark Sí, doble mark Vamos a ver si caen los punterazos Sí, te digo Yo creo que el único mark que mete las puntas tan consistente como Leo Creo que sería Dano, eh Dano, definitivamente Definitivamente Yo le digo a Dano que es el señor más fino que conozco Y no por nada, eh O sea, realmente Ve nada más como calculan las tippers Sí, ahí va Ahí va un tipper Vamos a ver si consigue otro Levi, la vianda por ahí Este Vamos a ver que consigue un tipper nerd Vamos a ver si consigue una situación de ventaja Y la paciencia de este Beto, eh La paciencia Sí, Yoshi esperando precisamente para intentar Uh, el fustule Yoshi fustuleando, eh Vengando a su raza Yoshi fustuleando en vez de siendo fustuleado Ok, muchas gracias, Beto Muchas gracias Todos los Yoshis en el cielo ahorita le tienen un altar a Beto Yo tengo un altar ahora mismo, realmente Sí Eso vimos con Ana semana pasada Pero Beto diciendo El príncipe de príncipes Yo también soy príncipe Así es Hablando de Yoshis gameplayados Precisamente tú eres Pikachu Te puedes quedar haciendo llave en el borde Sí, sí Es algo muy tonto Lo que llega a pasar Pero sí Ese downer, cuánta presión en el escudo Uy, muy bien que soltó el escudo Porque ese pudo haberlo roto Upsnatch, dano, plomando de stock de Beto, eh Así es Beto siempre siendo muy paciente Para ver si es que saca un smash O si hace... ¡Uy, uy! ¡Otro spike! ¿Qué es? ¡O un spike! O el Yoshi Bomb desde el suelo El cual rompe escudos Y... Y es una muy buena herramienta para, este... Atacar... Art of shield, preferiblemente Y bueno, ahora estoy haciendo que se ha ido por el Dancing Blade Pero... Ya se está recuperando ¡Strength de upper! ¡Strength de upper! ¡Oh! ¿Qué es esto? Los Strengths de upper de Yoshi me encantan Definitivamente Así que vamos a ver un poquito más 115% ¡O otro spike para Dano! Dano, Dano... Dano está conociendo el fondo de Battlefield Consistentemente Beto anda mandando unos tours allá abajo Exactamente ¿Cómo? ¿Te gustó tanto? ¿Te llevo de nuevo? Mira, viaje todo apagado Este... RTP No me molesta No te preocupes Ahí te voy Y precisamente esto puede ser... ¡Uy! Casi todo Ahí va por otro, ¿eh? ¡Uy! Se fue muy bajo Sí Creo que se quedó sin salto también Porque ni siquiera intentó volver A lo mejor quería irse por otro Fustul Y dijo Regreso con otro Fustul Ya no le funcionó Pero igual fue buen intento Vamos a ver A Dano, el señor fino El señor más fino de la Ciudad de México Vamos a ver si consigue tirar Bueno, no Leo lo ha destronado Leo todavía es más fino Uy, daño Daño Muy buena conversión 116 Le entraron como 60 de daño de eso, ¿eh? Sí Bastante Las pantallas de Yoshi Si te las pegan bien Te hace 33 de daño Y eso está muy cochino ¡Otro Spike! Creo que se comió 4 Spikes en el juego, ¿no? Ah, no Uno Smash y 3 Spikes Ajá Sí, el otro Spike creo que fue para... Ah, no Al Abil lo único que le hizo fue el Fustul Fustul Dano fue recibido por narizazos así Una y otra y otra y otra vez Sí, así es Ese Yoshi, el Fustul no perdonó nada Muy bien de parte de Beto Ah, vengando a los Yoshi Y esto fue como muy rápido, ¿no? Fue como un speedrun Y todo se acabó, la verdad Ni tanto así como rápido Pero fue bastante emocionante Ver tantos Spikes de parte de Yoshi Y van por el Romba, ¿qué? Van a decir, ¿sabes qué? Creo que puedo hacerlo mejor Vamos a ver si se puede Así es Y en la misma stage Incluso Battlefield creo que sí le puede beneficiar a Mark Va a ser un poquito más Un poquito más Ese side-by de Fox castigando Así es Y mientras tanto Beto va aventando los Uptil Lo cual es una muy buena herramienta Para cómo estar ¡Uy! ¡Sí, break! ¡Le va a tener que pegar! ¡Le va a tener que pegar! ¡Le va a tener que pegar! ¡No! ¡No pegó! ¡Uy! ¡Oh, no bombas! ¡No! ¡Se pegaron entre ellos! Buen save de parte de Cecil ¿Eh? Cecil salvando Me gusta mucho la sinergia de Beto y Cecil Jugadores de gran calidad Y se nota, ¿eh? Claro No, sí, definitivamente Ahora que veo esta batalla de dobles Creo que ya sé por qué Cecil me ganó Ya entiendo por qué, ¿no? Sí, claro No, y muy bien Realmente es un top player Lo ha demostrado Y su Fox es De una movilidad increíble Y ahí tenemos a Lavin casi matando a Dano Me gusta como el pommes de Yoshi Es que los mastica Sí, los mastica Está bien chido Es como Oh, está muerto Vamos a ver No, muy bien Ahí regresando Ese huevo botando a este Dano ¡Uh, excelente! ¡Historia! Y no pueden decir Que no se sabe en el matchup Tenemos a Ant allá en Ciudad de México Y Beto está haciendo un increíble trabajo Es decir Conoces a Ant Pero no me conoces a mí Exactamente Realmente los Yoshis aquí en México Están creciendo Bueno, estamos Ya saben Tanto Guamu Que está haciendo un trabajo ahí Guamu de allá De Colima De Colima Con Master Puffy Y Zou ¡Zou! ¡Y mira! ¡Otro Spike! ¡Otro Spike! Le puedo hacer Fudstool todavía Para acabarlo de matar Pero muy bien De parte de Beto El cual está haciendo Una increíble cantidad de Spikes Y vemos que están tanqueando esta vida Como si no Su vida dependiera de ellos ¿Sí? 173 151 Nadie se muere ¡Sí, vivos! Yo creo que debieron De haber cambiado a Dove de Usina ¡Oh, no! Uy, Dano se equivocó Ok 3 vuelven desde la plataforma Bueno, 4 stocks a 3 No está tan mal No, realmente puede Puede pasar cualquier cosa Sí, no sabes Cuando va a caer un forward smash En Tipper Y algo pasará, ¿no? Un kill en 30 De un punterazo ¡Ay, no! Por favor Podemos ver la honestidad de Fox Llevándose a alguien Con un backer A fastfall En Hogwarts La presión de escudo De parte de esta Davy En el escudo de Ceci Le estuvo bastante bien Sí Sí, 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 claro Pero, ¿sabes? Creo que Dano y Davy Están jugando muy erráticos, ¿no? Uy, muy bien Lo salvó, ¿verdad? Sí Esperando ahí como que Ok, vas a hacer algo Y te pegó De hecho Ahora que Lo acabo de notar otra vez Este Yoshi y Fox Tienen el mismo up, man Y también el mismo up Y también el mismo Uy, ¿qué es esto? La posa, pausa Esto es un stock, ¿eh? Así es Sí, muy bien Lo que Lo que siempre me ha dado curiosidad Y lo que siento Que es una muy buena herramienta Para Yoshi Es de que su up smash Abarca toda la plataforma Y si te pones precisamente En medio Puedes pegarle a lo que sea Cosa que Bueno, creo que Beto Tiene muy conocido Y que bueno Ahorita pues ya están Sí Se quedaron Ajá Cuatro stocks Todos contra Davy Vamos a ver el downer A lo mejor me hubiera gustado Ver un fair para arrastrarlo Y conseguir algo más Sí, hubiera estado bien Pero Pues bueno Ahora vamos a ver Qué clase de combo Loco se Se Ingenian estos dos Con los upfields Uy, ahí es Shieldbreaker Así como bien llodero Sí, bounce De parte de esta Davy Así es Uy, se fue Sí, se fue Sí, sí Y se fue Ay, lo vi ¿Qué? Epic comebacks Esto va a parecer G-smash ¿Estás bien? Venga Davy Venga Davy No tengo nada en contra De Beto Y Cecil Solo a mí me gusta Ver combats Claro Sería un gran combats No es lo más que se pueda Yo estoy De alguna manera Uy, mira eso casi Sí, ahí diciendo ¿Sabes qué voy a hacer? El DI es más DI hacia adentro Para que no me saques ¿No? Sí, claro No, y muy bien Muy inteligente de parte de Davy Uy, no tech Upsmas U upper Upper, sí, claro El upper de Yoshi es bastante bueno Para matar Exacto Voy a ver qué es lo que logran Uy, casi Un doble escudo roto por ahí Podría ser la salvación de Davy Pero ese upper ya se ha llegado Sí, claro Muy bien Muy bien Ahí ellos tienen estos Los uppers Y en qué dirección se va a zafar Estos dos Que no son personajes Que veas muy comúnmente dobles Yoshi y Fox Sí, no Rápido